Es hora de pasar con La Poderosa 106.1 FM para ver el mundo del espectáculo y del entretenimiento. ¿Qué tal familia? Les saluda Jorge Domínguez, el talismán. Aquí les tengo hoy jueves lo más relevante de los espectáculos en 1, 2, 3. Les cuento que la actriz Victoria Rufo no participará en el reality de Viaje con los Derbez. Una fuente cercana a la actriz reveló que ella ya recibió la invitación de parte del actor para unirse al elenco. Pero se dice, se rumora, que la oferta no habría sido atractiva para la famosa protagonista de La Madrastra. Y como ven, que los jefes de jefes, Tigres del Norte, harán colaboración musical con Peso Pluma, pero dicen que siempre y cuando haya canciones positivas, indicó el líder de los Tigres del Norte, Jorge Hernández. Años de trayectoria, ya probamos de la gloria, ya veníamos de la tienda cuando tú ibas por el pan. En más de los famosos, Cristian Chávez de RBD, indignado al ver la violencia sin consecuencias en la Casa de los Famosos México, señaló al reality donde se han realizado tocamientos inapropiados y se han criticado causas sociales como la lucha de la comunidad LGTB o el feminismo. Hasta aquí por hoy, le informó Jorge Domínguez El Talismán, nos vemos y escuchamos pronto. Regresamos al estudio contigo, Andrea, con todo el poder.